Pasando revista, tenemos revista, pero tengo que tapar porque si no, el señor negro me reta. Chicos, ¿quién tenemos revista? ¡Hola! Dice Mauricio Macri y Juliana Aguada en exclusiva a la foto de su viaje a París. Ah, sí que muchos lo cuestionaron, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá todo el mundo lo que le exigió esta materia. La polémica, ahí está. La tribuna. Chicos, Sara Ferguson, ¿se acuerdan de Sara Ferguson acá? ¿Qué te hiciste, Sara Ferguson? La revista de Heidi. Ya estás grande, Sara Ferguson. Ay, no sé, en paz, Heidi. Entregada a su papel de cuentacuentos. Es un papel de Andrés que está cuestionado hoy por el caso Epstein de la prostitución. Y bueno, chicos, Sara, estás grande para ponerte eso. Sos una revista más. Ah, es la verdad. Ah, ¿viste que Jean-Pen se casó? Sí, por sumo. Exacto, Jean-Pen se casó con la hija de quién? De Vincent D'Onoffri, el actor. Y acá está la chica. Mirá, qué bonita que... Ah, mirá. Antes estuvo con Madonna casado, después con el Robin Wright. Está viendo la publicidad, Rinaldi. No, ahí no. Atrás, mire la hoja de esa. No, 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 no hay que enfocarla, chicos. No hay que enfocarla. Bueno, se llama Leila York. La chica tiene muchos años menos. Y tengo muchísimo más, pero ¿saben qué? Como quiero comer el postre, seguimos más adelante. No hay que enfocarla. No hay que enfocarla.